Por cerca de tres horas y bajo un tenso ambiente, se desarrolló la audiencia de revisión de medidas cautelares de Claudio Tolosa Yanquinao, único detenido por el caso del asesinato de Ginny Sandoval y sus tres pequeños hijos. En la instancia, se entregaron antecedentes respecto a la declaración que dejó en prisión preventiva a la hora imputado. Ha sido la Policía de Investigaciones, no la Fiscalía del Ministerio Público, quien ha implantado en él una declaración que ha tenido los caracteres de confesión y que hasta el día de hoy lo ha mantenido privado de libertad. El día de hoy, como defensa, lo que planteamos fue la imposibilidad de que esa declaración fuese cierta y eso conforme a los antecedentes de investigación. Planteamientos que son respaldados por la familia del acusado, que aseguran que Tolosa Yanquinao es completamente inocente. Nuestro sobrino es inocente de lo que se está acusando y salieron dos personas que están involucradas directamente con este hecho. Lamentamos mucho lo que le está pasando a su familia, lamentamos mucho la muerte de Ginny, por favor, nosotros somos empáticas, somos madres también. Sabemos lo que ella está sufriendo, así que lo siento mucho por la señora Alda, pero están acusando a nuestro sobrino que es inocente. Si bien los antecedentes fueron acogidos por el juez a cargo de la audiencia, el fiscal del caso apeló por lo que todo se definirá dentro de los próximos días en la Corte de Apelaciones de Temuco. El juez estimó que teníamos razón en el sentido de que no existen antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación de mi representado en estos hechos. El Ministerio Público a continuación ha presentado un recurso de apelación y el día de mañana o pasado mañana, más tardar, vamos a estar haciendo las alegaciones ante la Corte de esta ciudad. Yo que llego a la causa me sorprende, entendiendo que los antecedentes que se han reunido son a juicio del ente persecutor determinantes para establecer la participación que ha tenido el imputado en el delito por el que se está investigando. Si bien, como señalé, me sorprende, era una de las posibilidades de que el tribunal optase por decretar la libertad. Desde el otro lado de la vereda, la madre de la víctima solo espera que la investigación dé resultado para que se pueda conocer la verdad. Se debieran esperar los seis meses, yo creo, de investigación y hay más diligencias que todavía no se hacen. Yo creo que quien no debiera salir en libertad sería una injusticia. Además, él ha cambiado todas sus declaraciones, las tres que se hicieron antes de que lo detuvieran, ninguna concuerda, todas son distintas. Lo único que a mí me interesa es que se llegue a la verdad, nada más que a la verdad. Un caso que se ha extendido por más de dos años y que al parecer habrá que esperar otro tiempo más para saber lo que verdaderamente ocurrió con la muerte de Ginny Sandoval y sus tres pequeños hijos.